Frente a la escuela Santana en la comuna 5 de Barranca de Bermeja se registró un choque ocurrido en extrañas circunstancias. El propietario de un taxi afectado en este hecho manifestó lo sucedido. Yo vine a buscar el almuerzo, parqueo el carro en frente de la escuela, frente de la escuela del Santana. Y hay una profesora que tiene su vehículo parqueado allá en la sombra, allá pegadito con los comedores de los abuelitos y de los niños. Y cuando va la mujer y me despierta, hey, hey, ande, dejaste el carro, ¿qué pasó? Pues allá están a mitad de la carretera, lo parqueaste mal, que no sé qué. Y vengo y salgo, pero ¿quién lo movió? Si yo lo parqueo allá enfrente, lo parqueo allá al otro lado. Todo indica que el accidente se dio por un descuido de uno de los conductores. Y entonces después cuando salgo, no, que la señora se le enredó el acelerador y se lo llevó. Y aparte de eso, pasó derecho hasta el garaje donde guardó el carro. Y una verja que tiene el vecino allá al lado también se la tumbó. Le arrugó una jabla que tiene ahí de hierro. Pero en hecho hizo una moñona buena. En el hecho no hubo heridos, pero sí pérdidas materiales.